Peromilla, activos por la salud de los monteregrinos. Muy buenos días amigos oyentes de Monteregrino Estéreo. Sean todos bienvenidos a esta franja de la mañana del Hospital Roberto Peromilla, activos por la salud de los monteregrinos. Hoy tenemos acá en el estudio a la licenciada Elizabeth Peña Sepúlveda. Ella es adscrita al plan de intervenciones colectivas y nos va a hablar de un tema bien interesante que es la manera como desde el ámbito de la biología nosotros debemos también relacionar la salud y tenerla muy en cuenta. Esa relación que tenemos nosotros con nuestro medio ambiente, con los personas tiene que ver en la salud de la comunidad, de las personas. Elizabeth, buenos días, bienvenida a esta franja de la mañana y vamos a escucharle a usted todos sus aportes que sabemos se revierten en el bienestar de nuestra salud. Muy buenos días para todos. Muy buenos días para todos. Muchísimas gracias por la invitación, por tenerlos en cuenta y darles este espacio para poder socializar con la población montenegrina y demás población que nos escucha a través de este medio de comunicación. Sí, bueno, usted es licenciada en Biología, ¿cierto? Sí, señor, licenciado de Educación Ambiental, ingresada hace tres años de la Universidad de Argentina. De la Universidad nuestra, de la Universidad del Parlamento. Sí, señor. De la Argentina. A ver, ese tema de la biología parece que se relaciona o transversaliza con todos los ítems. Total. ¿Con todo? Está inter, es muy interdisciplinar. Sí. Y está ligada y lo vemos día a día en todos los ámbitos. Claro, claro, todos los ámbitos. ¿Y cómo se relaciona con la salud? ¿De qué manera en tronca las dos se transversalizan de tal manera que prácticamente se convienten en un tema específico? Totalmente, como usted lo acaba de mencionar, soy la encargada de la dimensión ambiental de NELPIC, TAN de Intervenciones Colectivas del Hospital Roberto Quintero Villa de Montenegro, y al momento de hacer esa interacción es identificando desde la parte ambiental los focos de contaminación, proliferación o propagación de vectores que ponen en riesgo la salud de todos los montenegrinos. Entonces, ese es como el pilar fundamental en el que nos enfocamos teniendo en cuenta desde la parte ambiental, qué podemos hacer desde nuestros hogares para significar estos escenarios y poder cuidar tanto la salud del ambiente como la salud de todas las personas. A ver, o sea que desde la casa nosotros comenzamos ya a proteger porque ese medio ambiente sea beneficioso o sea adecuado para nuestra salud? Total. ¿En la casa? Total. ¿Y en la casa qué? ¿Papá y mamá solamente? Todos. Y a mí. Ah, explíquemelo despacio porque es importante que los oyentes se den cuenta que el tema de la salud, visto desde el ámbito ambiental, desde la oriental, empieza desde la casa. Y no solamente de papá y mamá. Expliquemos despacio para que nuestros oyentes tomen conciencia de esto. Claro que sí, muchas gracias. El PIC como tal, que una intervención es colectiva, se marca desde la prevención y promoción de acciones para cuidar así de nuestra salud. Bueno, entonces lo que hacemos realmente es desde el PIC la información y educación en todos los hogares, en temas, campañas como las siguientes. Una, sobre la importancia del reciclaje. Dos, sobre la de una pila más en la basura. Y tres, sobre la prevención de vectores. ¿Qué hacemos nosotros desde el PIC? Vamos a diferentes barrios, tanto en la zona urbana como en la zona rural, en las veredas. Vamos, hacemos puerta a puerta y prestamos material de edad. Técnico, imágenes donde retroalimentamos qué realmente es la campaña. Por ejemplo, la del reciclaje. Como bien lo mencionas, empieza desde el hogar. Con mínimas cosas que a veces desconocemos, pero en nuestro diario vivir, el hecho de consumir los alimentos, de comprar útiles o comprar algún regalo para otra persona, demanda de unos artículos como de un plástico, cartón, metales, que de una u otra manera se puede aprovechar y maximizar su aprovechamiento para así evitar que todo este material que se puede reutilizar sea llevado al regreso sanitario. Sino más bien que se pueda, desde nuestro hogar, transformar, ahí aplicamos la TICLE, reducir, reutilizar y reciclar. Entonces, desde nuestro hogar podemos hacer esas pequeñas acciones para poder aprovechar todo ese material y así evitar que se contamine el río, se contamine los verdes y así generar la presencia de algunos sectores que ponen en riesgo la salud de todos los montenegrinos. La familia entra en la onda del reciclaje. Sí, señor. Entonces, entró la familia en la onda del reciclaje, pero no todos saben cómo actuar de acuerdo a su edad, de acuerdo a su información, de acuerdo a su autoridad y posibilidad. Entonces, a ver, hablemos de esa dinámica familiar. ¿Cómo deben ser de padres a hijos? ¿Cómo deben hacer esto para que el reciclaje realmente los envuelva, los arrope, los comprometa a todos? Bueno, realmente, a veces no lo hacemos por desconocimiento, pero cuando nosotros como PIC impactamos a la comunidad, esa es la idea, impactar, llegarle a la comunidad y darle pequeños TICs como, mira, usamos la bolsita de arroz, donde vienen las galletas, ese papel es metalizado, ese sí debe ser, es ordinario, debe ser desechado de la basura, no se puede reutilizar. Entonces, son pequeñas acciones que nosotros llevamos el material y decimos, este y este se puede reciclar. Claro está que se puede reciclar el cartón siempre y cuando no esté contaminado o untado de grasa, porque así pues ya no se puede reciclar. Entonces, se empieza por casa, vamos a decir, mira, es esto, esto vamos a disponer. Claro está, valga aclarar que el nuevo código de colores, la resolución 2184 del 2016, pues no lo tenemos en nuestras escalas en punto ecológico, donde está la canica verde para los residuos orgánicos y la canica blanca para los residuos aprovechables, donde va todo lo que se puede reciclar, o la canica negra, donde va lo que no se puede reciclar. Entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos, de hecho lo hacemos en nuestra casa, en mi casa, tenemos una caja de cartón, le íbamos reportando las botellas de gaseo, pues si se consume, las botellas de gaseo, Asimismo, claro está que todo se va depositando en un espacio donde no hay que tampoco generar un encuentro crítico, presencia de su carácter, de razón, de todas las necesidades de salud, entonces de esta manera se puede hacer. Y ver, pues ya bien sea para, se puede vender para generar un ingreso propio, o se le entrega a una persona, y el otro sepa que puede utilizar. Cuando yo te preguntaba, y te preguntaba por el tema de la dinámica de la casa, pues claro, y me parece que es muy didáctica la manera como usted nos explica, la forma como el programa aborda a la familia, ¿cierto? Pero yo quisiera que me comentaras un poco por la experiencia que tienes, de la dinámica familiar, papá, mamá, hijos, ellos allá, ¿hay un acuerdo? ¿O eso es por la aparición del PIB? ¿O eso es del Espíritu Santo? ¿O eso es porque hay una película? A ver, ¿cómo debe ser para que se formalice esa cultura, y no sea simplemente una moda? No, como estamos en la semana del reciclaje, entonces esta semana, separamos, ahí para adelante que nos lleve el diablo. ¿Por qué no hablamos de eso? Porque me interesa mucho la dinámica. Esto parece para algunos un imposible. Empecemos por eso, porque se convierte como en un imposible. Entonces, no hace dos días y no más. ¿Cómo despertar la conciencia de que mientras estemos viviendo en este planeta Tierra, debemos tener unas actitudes y realizarnos unas parejas comprometidas con el medio ambiente? Esa es la que me interesa que me digas el comentario. Total. Realmente desde el PIC lo que hacemos es la intervención en las casas, como tocarle el llegar de las personas, de manera de concientizarlas, sensibilizarlas de la importancia del reciclaje para así conservar el medio ambiente, los recursos naturales, entonces empezamos los clientes. Claro está que al momento de realizar las campañas, muchas veces cuando es puerta a puerta, las personas dicen, no, estoy ocupado, estoy ocupado, pero cuando son en grupos, que a veces vamos a donde el madre es cabeza de hogar, ya vamos el material y decimos lo pueden reciclar, pueden hacer artesanías, entonces es como el compromiso más de responsabilidad y conciencia ambiental de cada una de las personas, sé que no todas las personas lo hacen en el municipio y a nivel mundial, claro está, pero entonces uno empieza con granitos de arena a aportar, entonces vamos a decir, hoy vamos a reciclar, ¿por qué es importante reciclar? Porque conservamos el agua, porque nos contaminamos, ahorramos y cuidamos los árboles, el hecho de reciclar 20 kilos de papel puede conservar y cuidar un árbol, entonces también al momento de depositar el aceite de cocina usado a través de la tubería del lavaplatos, podemos contaminar un litro de aceite, 600 mililitros de agua, el nuevo regalo, no es más como llegar a que cuál es el impacto negativo realmente que genera el hecho de no reciclar y qué tan beneficioso es para nuestra salud y para nuestra familia como tal, entonces ya es como el compromiso familiar que los padres, uno le da la capacitación a los padres o cuando estamos, llegamos a algunas viviendas y está el grupo, el núcleo familiar, hacerle la actividad, hacerle la socialización, acá no tenemos punto ecológico, como ya lo mencioné, pero sí podemos disponer este lugar en la casa, para esto, para esto, esto sí se puede, esto no se puede, teniendo en cuenta pues la resolución y lo establecido, qué se puede y qué no se puede reciclar, claro está el papel, cartón, revistas, plástico, todo ello que puede representar y ayudar a la maximización de estos residuos años. A ver, en esas visitas que realizan ustedes, Elizabeth, a las viviendas, digamos, están advertidos de observar si por allí en algún momento pasó un programa de esta naturaleza, por ejemplo, que ustedes hacen la tarea este año, y el año entrante vuelven a la misma casa, no tienen como dentro de su propósito observar si esa semilla que dejaron sembrada hace un año, continúa o está desaparecida, sin huellas de ella. Sí señor, la verdad, hace tres meses estoy en el PIC, en las intervenciones colectivas, pero también estoy en la CRQ, como gestora ambiental acá del municipio de Montenegro, entonces es un trabajo articulado de diferentes entidades municipales, como lo suele curva hacer, la alcaldía municipal con la coordinadora del Ares Ambiental y todo el equipo, todo el fue equipo, y nosotros como gestores ambientales. De esa manera vamos constantemente a hacer educación ambiental en los diferentes barrios y escenarios o grupos sociales del municipio, teniendo en cuenta que, hacemos la verificación de distancia, desde si cumple, es un punto de vista que nos presentan muchos proyectos de casa, sabemos por el mal, mala disposición, o mal manejo de las basuras, arrobándolas al aire libre, en zonas verdes, en zonas fuentes hídricas, es lo que representa una afectación para nuestra salud, que a veces lo desconocemos, pero cuando realmente le ponemos datos y situaciones reales ya, ve, sí, es que está pasando, yo lo desconocí, entonces ese es como el impacto realmente que se hace, y es un trabajo constante. Es un trabajo permanente. Total. ¿Usted se ha encontrado de pronto en alguna casa que ha visitado que la persona diga bienvenida, como muy contenta? ¡Ay, qué bueno que vinieron! Bueno, permítame, le muestro lo que tenemos, y que le dicen con orgullo, vamos, mire, nosotros aquí decidimos hacer esto, y estamos haciendo esto, se han encontrado ustedes con esa respuesta, digamos, espontánea, de las personas, cuéntenme, cómo ha sido el caso de su trabajo aquí en Montenegro, que ha podido observar. Bueno, muchísimas gracias. desde esa parte, en el PIC, de hecho, la semana, hace un mes, hacia acá, estamos haciendo unas visitas que se llaman una compuesta de caracterización, vivienda saludable, ahí hay una, es del plan departamental, en PIC, entonces nos entregan la encuesta, y son visitas previas que se han realizado encuesta 1, encuesta 2, y esta sería pues la encuesta 3 que acabamos de regresar, terminamos la semana pasada. verificar qué escenarios de riesgo se encuentran en la vivienda, no solamente en cuanto a la infraestructura, sino a la parte ambiental, si hay focos de contaminación, siempre la operación de vectores, presencia de caráculo africano, presencia de cucarachas, presencia de roedores, que son vectores, son vectores que transmiten algunas virus, bacterias, hongos, que nos pueden perjudicar. Entonces, de esa manera nosotros hicimos ese seguimiento, e íbamos a algunas viviendas y nos decían, mira, de hecho, una señora Nelly Grajales, del barrio La Julia, mira, acá tengo mi punto, de hecho, estaba cerrado casi con mayo y todo, acá tengo mi caja y ahí tengo las plantas de cerveza, tengo el cartón, le estoy reciclando, ¿por qué? Porque me ayuda para mi sustento diario, y así mismo, ayuda a conservar el medio ambiente, porque ya, me concienticé de que son pequeñas acciones y gestos que desde mi capacidad puedo realizar para conservar y cuidar el medio ambiente, por ejemplo, aquí en uno de los sectores que encontramos la caneca, una caneca grande con todo el material y en plástico, y en varios lugares, la verdad, hay mucha, hay muy buena reciprocidad y aceptación por parte de algunas personas que están muy comprometidas con este tema. Hay un tema que lo he observado yo en YouTube, en las redes, otras redes, inclusive en charlas, en charlas que en algunas instituciones dan, y es el famoso compost. ¿No se ha topado por ahí con alguna pila de compost? De alguna de esas visitas donde dice la señora, ¿verdad? Ah, yo tengo aquí mi pila de compost para borrar mi jardín. ¿Hace encontrado algún caso de eso o no? Bueno, realmente es solo uno. ¿Por qué? Porque es más complejo esta parte teniendo en cuenta que el bus, muchas de las viviendas son viviendas donde encuentran barrios donde no son las verdes, tipo. Sí, 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 sí. Bueno, o apartamentos, entonces no tienen espacio donde poder realizar. No tienen espacio. Exacto. Claro, sabe que el nuevo código de colores está en un punto verde, que sería lo orgánico. Sí. Muchas veces las personas, la mayoría de veces, los residuos orgánicos que son los restos de comida, los sobraditos que nos queda del pollo, del aléctrico, de la hamburguesa, con los residuos sólidos, el plástico, el cartón, y por eso se vuelven tan contaminantes. Claro. Entonces la idea y la invitación también se ha realizado es a que el material, ese resto de comida no los depositen en la basura, sino que pues tampoco se los pongan al perrito, pues a las mascotas, porque a veces tienen sangre y pues les puede enfermar. Pero sí, si tienen, están cerca de una casa, un espacio en la zona verde, hacen un poquito y depositarle ese material ronario, que todo se convierte en pocos. Pero solamente en una casa en la julia, perdón, en la Alaska encontramos la fila del jugo. Qué bueno, y ahí les dejamos el mensaje, ¿no? Total. Si tiene espacios, si usted tiene un antejardín, en una esquina al antejardín puede tener una canequita donde deposita tierra y material, digamos, cáscara de plátano, banano, papa, descargarlo en una canequita, otra capita de tierra y cuando vacía la caneca, revuelve toda la tierra y vuelve la mete ahí. Es como un pequeño, un pequeño proceso de compost que le va a servir. ¿Qué le va a servir? ¿Qué le va a servir? Pero eso es una materia que le va a servir. ¿Qué le va a servir? ¿Qué le va a servir? A todos los poqueles, quien le escucha es, no tengo espacio, sí, hay algún espacio, y el fin. Yo le sirvo siempre, tengo voto de la ciudad de venta, de la agricultura, pero porque no le va a pasar Pero no, yo lo continué con pequeños maceros, entonces yo tengo una macera, recopilarlo, que nos trajo con los maceros, que intervienen cosechas, ahora tengo un diálogo para desplazar con los residuos ingresos. Bueno, de todas maneras, existimos efectivos y hay gente que igual tengo mi carga, tengo la parte de mí, y tengo la tengo dos piedras, los cuidados, y los otros problemas. Entonces cuando vamos a hablar, hay alguien que me ha quedado en una de las dos heridas y con las pequeñas palabras, con las piedras, con las cuerdas, con las cuerdas y con los dos de los pacos, donde se encontró cosas, entonces eso es una idea que está adentro, para que no haya excusa para decir, porque si no llevas los colegas, porque no hay CONTOMEN, Y hay que estar jugando. 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 y 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 en la actualidad del mundo y en la actualidad y en la actualidad y en la actualidad que ahora se está con la movilidad y en la actualidad y en la actualidad y en la actualidad y en la actualidad que no hay que ser un momento donde decían si un periodo realmente se puede interesar que el futuro es que hasta allá la quebrada y su valor y la Argentina como un plan para este no lo hacía y después tenemos que decir que el futuro nosotros hay una cosa que es que nosotros no se hagan aquí está el futuro de la gente ya que estamos en el futuro de la gente y nosotros en el futuro es que hagan el futuro del principio vale la pena que el futuro se da la actualidad y la actualidad y pues como la actualidad también no va a ser el futuro bien es que en la actualidad de la gente que no va a ser en la actualidad tenemos un tiempo que se hagan un de una y de una la y y de un Sí, el tema que se va a dar es que también se va a dar algo de la televisión. que a lo largo porque el recurso es difícil y después de pasar a las reglas no porque es una protección impactada y lo convenciono y también lo convencidero con los candidatos que se ha hecho para que así su batería está recuperando más de 40 de las que estén impactadas con cuestiones urbanísticas no, pues porque no olvida perfectamente la reforma de estos mundos es una вся buena cosa que no la carea desde luego en algún momento que no más es todo ено es todo donde es que es la en Elisabeth, y muchas gracias por la audiencia que te hizo. en el programa activo y que está aquí con espacios con la salud pública con el contacto la importancia de la salud pública la importancia de la salud pública la importancia de la salud pública ¿cuál es el impacto de la salud pública? ¿cómo se necesita un espacio con mis habilidades usuales de nuestros esquinas y muchos temas que se limitan poco a poco en estos tiempos en estos espacios que nosotregos en el contacto con los trabajadores con el sector de la salud pública la salud pública es importante saber que el espacio con la comunicación en el suya y recordarles que se hagan un tiempo Gracias.